nos dejó por esa mujer. Y vi lo sonriente que está con sus otras dos hijas. ¿Qué estará pasando con Ángel? Hace días que no sé de él. A ver, aguanta. Ángel, ¿estás bien? Llevo días sin saber de ti. Bueno, sigamos que ahora sí te voy a ganar. Va, eso quiero ver. Vio el mensaje y no me contestó. ¿Qué estará pasando? Pareciera que Ángel no se ha conectado. ¿Qué haces? ¿Ya llevas mucho rato ahí? Sí. Viendo si Ángel está bien. Hace días que no publica nada en su perfil. ¿Le habrá pasado algo? ¿Y ya le marcaste? Sí, pero tampoco me contesta. Pues sí, está raro. Se me hace que no es tan lindo como dijo que era. Sí lo es, Clau. Por eso se llama Ángel, porque es un ángel. Hasta su nombre lo dice. Debe estar en problemas, no sé. Pues ya te enterarás. ¿Y dónde estoy el día viendo su perfil? Mejor deja entrar el mío. Mi papá publicó una foto. ¿La viste bien? Sí, ¿qué tiene de raro? Velo feliz que se ve con su otra familia. Mi papá nos dejó por esa mujer. Y ve lo sonriente que está con sus otras dos hijas. Nosotras no tenemos ni una sola foto. Así con mi papá. Él se fue y... nos abandonó. Porque realmente... nunca valimos... nada... para él. Ángel. Ojalá puedes contestarme. Hoy tuve un mal día y necesito saber de ti. Porfa, contéstame. Discúlpame, pero he tenido cosas que hacer. Estoy bien. Después te marco. No te tardes, Ángel. En verdad necesito huerte. Solo tú me haces bien. No te tardes, Ángel. No te tardes, Ángel. No te tardes, Ángel. Mejor lo voy a bloquear. La manda directa a Buzón. La llamada se cobrará al terminar los tonos de tiempo. ¿Quién me bloqueó? ¿Me bloqueó? ¿Qué pasa? ¿Quién me bloqueó? ¿Quién me bloqueó? ¿Quién me bloqueó? ¿Quién me bloqueó?